En partido válido por una nueva fecha del campeonato de segunda división, Deportes Melipilla este sábado jugará como visita a contar de las 17 horas ante Trasandino, con la misión de seguir la racha de victorias y la buena campaña que tiene como visita. Un rival que tuvimos la posibilidad ya de enfrentar en nuestro estadio, lamentablemente no con un muy buen resultado, pero sabemos su idea futbolística, ya sabemos los puntos altos en este caso que presentaron ese día, y hemos trabajado en mirar a lo que va a ser el partido, seguramente van a salir a proponer ellos de un principio, en su cancha, en su reducto, pero tenemos que tener la tranquilidad y la solvencia necesaria que hemos tenido en los partidos ahora últimos para poder hacer bien las cosas. La idea es recuperar esos puntos perdidos acá en esta primera fase. Sí, sí, obvio, la idea obviamente es seguir sumando, y ojalá Dios quiera de a tres, es primordial para lo que queremos, para las pretensiones nuestras, así que por lo menos la actitud, la disposición, como siempre he dicho, de los muchachos para trabajar el día a día es la mejor, y muy entusiasmado que nos pueda ir viendo. Meléndez se refirió a la ubicación que tienen en la tabla, en donde están a seis puntos de los líderes. Sí, sí, por suerte el haber ganado esta última fecha nos ha permitido escalar y ponernos ahí muy cerca de los punteros, pero con los pies sobre la tierra y con tranquilidad, sabemos que todavía queda mucho campeonato, queda mucho torneo, y la idea es ir semana a semana tratando de conseguir los triunfos necesarios para que nos permitan seguir subiendo la tabla. En cuanto al grupo Salas, ¿cómo continúa su recuperación? Iberríos, entendemos que también ha presentado algún tipo de molestia durante la semana. Sí, bueno, ya contamos con el Pato Sala que está recuperado de su lesión, lamentablemente no así con Sandro que se volvió a resentir después del partido frente a Maipo Quilicura, y lo más probable es que no lo podamos tener, tiene la zona del empeine y el tubillo bastante inflamado, con un edema ahí bien complicado, así que, pero bueno, está prácticamente casi todo en condiciones y veremos ahí cuáles son los elegidos. Para este partido el técnico tiene solamente la duda de quién ingresará por Sandro Berríos, manteniendo prácticamente la misma oncena que comenzó el partido anterior, vale decir con Carlos Arias en el arco, Matías Celis, Rodrigo Moya, Jorge Aguilar y Miguel Umaña en defensa, Javier Pérez, Gustavo Arancibia, Cristian Abarca y Mario Sandoval en el mediocampo, para dejar un tanto más adelantado o a Leandro Díaz o a Patricio Salas, y en ofensiva, Frank Aoli. El partido será dirigido por Marcelo Geria y se jugará en el Estadio Regional de los Andes desde las 17 horas.